En este momento, nuestro enfoque y nuestra preocupación son los millares de pasajeros que tenemos en todos los aeropuertos en Colombia, que tenían vuelos con viva y que efectivamente no están podiendo volar con viva. O sea, es una crisis del sector y tenemos que mostrar la solidaridad entre aerolíneas. Y que efectivamente estamos enfocados en hacer volar a esos pasajeros lo más rápido posible, de manera segura a su destino. Bueno, abrimos más de 50 counters en todos los aeropuertos solo para atender a esos pasajeros. Estamos poniendo disponibilidad todas las sillas disponibles en nuestras rutas y estamos agregando, poniendo más 5 aviones volando en especial para atender a esos pasajeros desde ayer. Hemos puesto vuelos extras solo para esos pasajeros a San Andrés, a Medellín, a Cali, a Lima, a Buenos Aires, que están saliendo para ayudar a esos pasajeros. Entonces, en este momento estamos muy atentos a lo que diga la autoridad, pero nuestro enfoque inmediato es proteger a esos pasajeros. Gracias. 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 Gracias.